no voy a no me piden por mí porque yo te olvides una cosa porque yo creo que me voy a hacer de clan porque de centrar puede ser buena cosa de loco, ¿no? aunque mire un 85, no mire mucho pero centrar, podría ser el primer centrar a 99 del juego, me hace un mal da igual porque me viene a 99 me apunta y eso, ahí oye, mira, es un partido de free champion como no vaya que pedazos tiene mi colega me tiene que tirar el cable y yo ¡Frimpon! ¡Frimpon! ahora y gole, Jalan y ahí está el primer gol del partido se nota que tenía ganas de marcar en paz han esperado este cambio apura el marcador recuerde 1-0 aprovecha el espacio para crear peligro ¡Tiro! aprovecha el espacio para crear peligro ¡Y gol! ¡Y gol! aprovecha el espacio para crear peligro ¡Un saludo para crear peligro! Gracias por ver el video 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 Que rico Gracias por ver el video Venga Que... No, no... No, no... No, no... No, no... Vamos a ver... No, no... No, no... Vaya, no... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha decidido que se sobra y se basta. Desvía a Alisson, pero continúa el peligro. Qué pena, penita, pena. Estaba en una situación para tirar. Se da saque de portería. Zidane. Falla el pase y lo recupera el rival. Ese es Haaland. Haaland. Gol, 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 gol. Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro, Paco. Podría buscar un pase. Poca durada la jugada, balón para el rival. Gol, 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 gol. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Rodrigo. Turella ya. Ese pase tenía mucho peligro y ha estado muy atento. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Ese es Haaland. Pega en el larguero y el balón sigue en juego. Y gol, 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 gol. Entró la pelotita, qué gol. Qué remontada. Podrán culminarla. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. Esa intercepción ha estado muy bien. Balón para el partero. No dudan en avanzar. Que no, que no, que el equipo rival la recupera. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Ese es Haaland. La tiene Yaya Touré. El balón les dura poco. Ojo que hay opciones de contraataque. Corte en un pase muy peligroso. Excelente visión de juego. Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Juega con Xavi Alonso. Ese es Haaland. Haaland busca el gol. ¡Fuja que puede llegar el empate! Se le ha quitado a los pies al delantero. Salida de las de toda la vida, Manolo. Ese es Haaland. Se acabó lo que se daba. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Continúa la jugada y salen al contraataque. No iba mal dirigido. Pero demasiado blandito el centro. Solo van perdiendo por uno y siguen luchando. Y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate. Tiene opciones de pase. Rashford. Solo quedan unos minutitos Paco para el final. Y lo que vemos ahora mismo es un equipo impotente que busca el empate sin éxito. No me extrañaría que marcaran en lo poco que queda. Ha habido ya muchos goles y ¿por qué no iban a poder marcar otro? Estamos teniendo diversión hasta el final y eso nos encanta. Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Madre mía que fallo. Pero si eso lo mete hasta mi amigo Paquito. Qué poquito queda. Solo dos minutos para llegar al descuento. Puede ser el empate. Gol, 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 gol. ¡Atini, gol, 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 gol gol! ¡Atini, gol, gol, gol gol, gol! ¡Atini, gol 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 gol! La tenía la puerta. ¡Gol! 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 El gol del empate ha llegado justo cuando menos lo esperaban. Tiene toda la pinta de que esto va a acabar así. Increíble pero cierto ha conseguido empatar el encuentro. Tras ir varios goles por debajo. Se acabó. La árbitra dice que nos vamos. ¡Gol! 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 Y evita el peligro desviando el disparo. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Una victoria bastante solvente. Ojito a esa ocasión. Ojito que pueden romper las tablas. Gol, 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 gol. Ha conseguido ser el primer... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!